La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, celebró el Día del Deportista con una actividad en la que se entregaron reconocimientos a dos deportistas destacados de cada rama que representó a Guavetenango en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Danilo Gutiérrez de CDAG mencionó algunos de los deportistas destacados en el año 2013. También cabe mencionar que se está como parte de la cobertura del evento, es la elección de la nueva reina Cristina que también participó este año en eventos escolares. También se destacó la participación de deportistas huevotecos en los Juegos Bolivarianos. Tenemos en este caso la representación de Geraldine Sororzano y del muchacho Castillo de tiro que nos dieron una medalla de bronce por equipos. También estuvo participando Eddie Villatoro en el evento de patinaje del fondo. También tuvimos, se me olvida en este momento, el otro huevoteco que estuvo, pero eso habla muy bien del departamento. Los deportistas destacados agradecieron el reconocimiento y mencionaron su participación en eventos deportivos. Durante el año tuve la participación en Cuba, no pudimos participar porque hubo un papeleo malo y no pude participar yo. Incluso también fui a un campeonato, la primera copa internacional Jalisco que se llevó a cabo en México, en Guadalajara. En donde obtuve el tercer lugar y también fui a Colombia, a los Juegos Centroamericanos y el Caribe. En donde es un resultado bueno, pero todavía no estamos conformes. En donde obtuve el tercer lugar y bueno, la verdad es que fue una muy buena participación, como dijeron todos, y me siento bien, verdad, por lo hecho. Pues la verdad es que la preparación fue bastante dura. Me sacrifiqué bastante, entrenaba mañana, tarde y noche. Estaba entrenando bien duro para la competencia y pues gracias a Dios se dieron los resultados y espero que el otro año sea mejor. Me voy a seguir esforzando porque tengo varios campeonatos internacionales y nacionales y pues bueno, siempre poniéndole el nombre de Bogotánega y de Guatemala en Álvaro. Una satisfacción personal bastante grande poder llegar a 25 años realizando este deporte. Va un sacrificio bastante grande, sobre todo triunfos también muy importantes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y pues a los 25 años me siento muy satisfecho de una carrera bastante buena y que se desempeñó de un buen nivel, verdad. Ahorita, gracias a Dios, tengo tres primeros lugares aquí a nivel nacional y tengo un segundo lugar en Costa Rica. Soy subcampeón para centroamericanos, verdad, en levantar pesas, en levantamiento de potencia, verdad. Gracias. 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 Gracias.